El capitán Junior Izquierdo había entregado extractos de una conversación que su abogado y él sostienen tuvo con el ministro Santibáñez en un chifa, allá por mayo. Hace días que el ministro niega que esta sea su voz, también ha dicho en otra ocasión que esto ha sido editado, cortado maliciosamente. Son dos versiones que se contradicen, en realidad o es su voz o ha sido cortado, o no es su voz. Pero lo cierto es que ahora el ministro venía reclamando que se entregara la fuente, lo que se llama la matriz. Y esta semana el abogado del capitán Junior Izquierdo entregó la matriz. La fuente original, con las más de dos horas de grabación de lo que sostienen, es una reunión con el ministro Juan José Santibáñez y que solo los peritos podrán determinar si es cierta o no. Pero si es cierta y si esto se prueba, lo que hay adentro es gravísimo. Vamos a presentar extractos que dan a entender que hay un encubrimiento, que ha habido un encubrimiento a Vladimir Serrón, que se le ha protegido para que no sea encontrado este prófugo que está ya desaparecido hace casi 11 meses y que incluso se habría usado el auto de la mismísima presidenta de la República. El reportaje es de Juana Avellaneda. El último jueves, un audio de más de dos horas de grabación ha sido entregado por el capitán Junior Izquierdo, conocido como Culebra, a la Fiscalía de la Nación. En este extracto se escucha la quesería, la propia voz del recién juramentado ministro del Interior, Juan José Santibáñez. Entre susurros, confiesa lo que sería un encubrimiento desde Palacio de Gobierno al prófugo Vladimir Serrón. Las confesiones de quien todo apunta sería Santibáñez, colocan nuevamente bajo los reflectores a la presidenta Dina Boloarte. Cuarto Poder tuvo acceso a extractos inéditos, que esta semana fueron entregados al Ministerio Público, por quien fue hasta hace poco amigo del ministro del Interior, el capitán Junior Izquierdo y su abogado. Esta tarde mi patrocinado, el capitán de la Policía Nacional, Junior Augusto Izquierdo Yarlequé, ha entregado la matriz original, el dispositivo con el cual se grabó la conversación, la escena que tuvo con el actual ministro del Interior, Juan José Santibáñez Santúnez, allá por el martes 21 de mayo del año 2024, en un chifa de San Borja. En este chifa de San Borja se realizó la grabación, que hoy se sabe, tiene más de dos horas de duración. Este audio, que hoy Santibáñez Santúnez niega, fue grabado, según Culebra, el 21 de mayo de 2024, cinco días después de que se pusiera el fajín de ministro, a cambio de tumbarse la DIVIAC, como revelamos en Cuarto Poder el domingo pasado. ¿Usted puede sentirse ya? Sí. Por la patria y por la familia policial. Sí, juro. Mejor hacer poco de las decisiones que saben hablar. Este nuevo extracto revelaría que el ministro Santibáñez guardaría varios secretos más de la mandataria que albergaría consigo información que llega directamente a Palacio de Gobierno. En el vehículo presidencial, según la grabación, se ayudó a escapar a Vladimir Serrón Rojas frente a las narices de los propios policías. El cofre es como se llama en claras. Al vehículo oficial en el que se traslada la presidenta de la República. Se trata de un auto blindado que no puede ser intervenido en ningún lugar del país. Incluso podría llegar hasta la frontera sin que la Policía Nacional lo detenga. Es el escondite perfecto para alguien que busca evadir la justicia. La Policía Nacional lo detenga. Este mismo vehículo con placa EGR 844 asignado al despacho presidencial, según SUNARP, fue fotografiado por un policía el 24 de febrero de 2024, a la altura del kilómetro 107 de la Panamericana Sur, en Asia, a pocos metros de distancia del condominio Miconos, donde un mes antes se había intentado capturar a Serrón. En este audio, según Culebra, Santibáñez revela detalles nunca antes conocidos sobre un presunto delito de encubrimiento desde las más altas esferas del poder a un prófugo de la justicia, al que se intentó atrapar sin éxito el 17 de enero de 2024 con un ejército de policías. Lo extraño para los policías que aún peinaban la zona fue la aparición del vehículo presidencial de la mandataria en el mismo lugar, donde se buscó a Serrón por tierra y mar y hasta en la maletera de los autos. Serrón habría utilizado el cofre para escapar de la Policía Nacional, que lo buscaba en Asia y se habría camuflado en este vehículo presidencial para llegar sano y salvo a su siguiente escondite. Este cuaderno del 2021, que obra en Palacio de Gobierno, detalla y registra los ingresos y salidas de vehículos a la Casa de Pizarro por la Puerta 6, conocida como Garita. Aquí se dejó por escrito que el vehículo presidencial era conocido como cofre. Los ingresos y salidas del vehículo presidencial asignado a Pedro Castillo, a quien llamaban a Mauta, quedaron registrados en este cuaderno con la palabra cofre. Según la voz de quien sería el propio ministro del Interior, Vladimir Serrón pudo escapar gracias al cofre, vehículo presidencial de Dina Boluarte, quien fue vicepresidenta por Perú Libre y cajera de los dinámicos del centro. La orden, dice en este audio, salió de Palacio de Gobierno. En el audio se afirma que existen mensajes y correos electrónicos de todos los funcionarios que encubren a Vladimir Serrón, funcionarios que estarían en Palacio de Gobierno. La postura es que ya sabemos, ya hemos identificado a los dos funcionarios que van a hacer. ¿Qué es el celular? Es un celular, con un tel... ¡P***! Conreos son de correos. Cuando me hiciste correos electrónicos, ¿a qué te refieres? Son correos inventados, que se refieren por el teléfono, un teléfono, un teléfono... ¿Quién es Junior y estos huevos no son el único? Son de Andalucía. ¿Segretario, señor? De Andalucía. Entre risas, se confiesa que el fugitivo Serrón tendría protectores dentro y fuera de la casa Pizarro. Los correos ante los congresistas ya y con dos 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 funcionarios públicos que le cuidarían las espaldas a un prófugo de la justicia por presiones presidenciales y a quienes llama afectuosamente los grandazos. Podría tratarse de una clara alusión a Enrique Ernesto Vilches Vilches, secretario general de Palacio de Gobierno. Él dice que acude a una reunión a Palacio de Gobierno donde está la presidenta de la República y cuatro altos funcionarios, cuatro grandes, cuatro grandazos. Cuatro grandazos con los que se reunió en Palacio de Gobierno el 17 de mayo de 2024, un día después de que se pusiera el fajín ministerial, según consta en las visitas registradas del portal de transparencia. Se trató de una reunión prolongada con la presidenta de la República de casi cinco horas, desde las 8.45 de la mañana hasta la una y media de la tarde. Habían logrado ubicar el número de teléfono celular de una persona que estaría presuntamente encubriendo al señor Vladimir Cerrón. Él da esta información en esta reunión con la señora presidenta y cuatro altos funcionarios. Inmediatamente después a las dos horas este número que ya había sido ubicado e identificado se desactiva. De acuerdo a esta versión Santibáñez Boluarte y los cuatro grandazos fueron testigos de información confidencial que terminó siendo filtrada para suerte de Cerrón. Se lo va a enseñar a los cuatro y ahí que los lleven para allá pero con geo un tin número ¿no? Con número que se ve la calificación pero es diferente en este nuevo audio del escándalo hay más. Se informa que habría soplones en la Dirección Nacional de Inteligencia así como en Palacio de Gobierno. Aquí definitivamente hay información que tiene el Ministro del Interior que es de interés público que es de interés nacional que no pertenecen al ámbito de su intimidad personal, familiar o personalísima y que debe ser merituado por las instancias correspondientes. Lo que pasa es la información que yo tengo en la Comisión de 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 la Comisión ¿no? ¿en actividad? ¿en actividad? ¿no? No me han querido dar los nombres a un usuario general porque están de la Comisión de la Comisión pero hay dos dos de los días y un general del partido que es de origen y un general de un audio que tiene una duración de más de dos horas y ya está en manos del Ministerio Público. Aún hay mucho en esta historia que queda por oír.